Buenas tardes a todos, gracias a Evivo, gracias a Banco de Santander y gracias también a Manuel por esta interesantísima historia. Vamos a ver, ahora está lloviendo, estoy en Mallorca, si yo pensar en el escenario de que va a llover el resto de mi puñetera vida, es que es para colgarse. Tenemos que tener muy claro, yo llevo desde el 81 de marketing, he estado en diversas multinacionales, en diversas empresas y hay una cosa que es cierta y es que todo cambia y nada es. Nosotros somos una plataforma que lo que hace es formar, profesionalizar a gente del sector, sobre todo a property managers y agencias de alquiler vacacional y también como no a propietarios. Yo creo mucho en Darwin y lo que os voy a contar ahora es la manera de innovar. Estamos viendo Netflix cuando en realidad deberíamos estar viéndolas venir. La situación de ahora no se va a perpetuar a lo largo de la vida, va a haber cambios. Y lo que a mí me encantó en una conferencia de Ovidio, que es el CEO de Logitravel, que no sé si es una otra exactamente, pero bueno, lo conocéis, cuando le preguntaron a Ovidio, la estrategia de marketing, ¿cuándo la cambia? Esperando una respuesta de cada mes, una semana, cada minuto. Vamos a ver, nosotros estamos en proceso de adaptación y es inútil pensar que nuestro producto de hoy va a servir mañana porque hay nuevas necesidades y es adaptarse o morir. En este aspecto, las necesidades cambian y se puede planificar, como bien ha dicho Manuel. Yo no digo que nos pongamos a llorar todos aquí, yo digo que lo que hay que hacer es preverlo y decir, bueno, va a haber tres fases. La actual, que es evidentemente mala, que podemos aprovechar para planificar y para formarnos o para hacer otras cosas. La que vendrá después, que va a ser una especie de entrecual de moro y la normalidad, entre comillas, si es que vuelve a haber normalidad. Lo cierto es que a mí hay aspectos, muchos aspectos positivos, porque siempre, incluso en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca había habido tantos inventos, nunca había habido tantos avances. Yo os recomiendo leer a Yuval Nova Harari con Homo Sapiens y veréis de lo que estoy hablando. Lo cierto es que nosotros nos quedamos un momentito en nuestra ducha de agua caliente, es fantástico, pero de repente nos sacan de nuestro terreno cómodo y nos sentimos desesperados. Cuando realmente una ducha de agua fría es lo que hace repensar el modelo de negocio. Y ahí voy a ir con lo que quería contaros. Podéis hacer tres cosas. Una es, absolutamente nada, pensar que esto va a ser igual que hace unos meses, con lo cual estáis muertos, desapareceréis del mapa, o sea, a tomar viento, no vais a existir, no existe ese modelo ya. Podéis hacer una segunda cosa, es intentar salvar los bártulos, con lo cual, bueno, tenéis una posibilidad de subsistir. Otra es identificar nuevas oportunidades, que ha planteado Manuel, nuevas necesidades, nuevos modelos de turismo, que existen y existirán. No sé si es verdad que lo de crisis en chino es oportunidad, pero es cierto que surgen nuevas oportunidades, un montón. Veréis, lo que es seguro es que cuando se desbloquee esto habrá un mercado nacional brutal. Quizás el internacional dependa de los aviones, pero lo que es seguro es que el internacional cambiará la mentalidad. Ahora, el turista que está en Manchester y en Stuttgart está bajo un cielo gris. Ahora que en Mallorca llueve ve un rayo de sol, pero bueno, lo cierto es que este señor tendrá más ganas que nosotros de salir a la calle, porque también está confinado. Y no me habléis de dinero, porque es un tema de o eres diferente o eres barato. Si eres barato estás muerto. Esos señores, que son obreros ejecutivos, ahorran para venir a España. Ahorran para venir al sol. ¿Os creéis que después de estar en el centro de todo este bicho no van a querer venir? Estáis totalmente equivocados, porque yo tengo unas ganas locas de irme al Caribe. Hay que ponerse, como bien ha dicho Manuel, los zapatos de nuestro cliente. Ahora bien, milagros, ninguno. Eso vamos a la iglesia a pedirlos. Lo cierto es que o nos adaptamos, y lo hacemos de una manera rápida, preveyendo, planificando qué va a pasar, nos diferenciamos, nos especializamos, nos formamos. ¿Cuántos de aquí estáis viendo todas las series de Netflix? Joder, pues mirad modelos de negocio que funcionen, adaptaros, formaros, porque tenéis que planificar. ¿Nos va a estar lloviendo como estoy viviendo ahora? ¿Va a llover ahora? Sí. Pero ¿y dentro de junio, julio? ¿Estas noticias son positivas o son negativas? Es lo que hay. El espíritu de optimismo es que hay que adaptarse o hay que morir. No es otro espíritu de optimismo. Pero también es verdad que los lentos, los grandes, las grandes corporaciones lentas que sean poco susceptibles al cambio, van a caer y van a dejar un hueco de mercado. Hace poco cayó Thomas Cook. Yo vi un montón de hoteleros llorando, ha caído Thomas Cook, ha caído Thomas Cook. Y les decía, oye, vamos a ver, el mercado es soberano. No es de falta y demanda. ¿Cuántos millones de turistas se han quedado colgados? ¿17? No os preocupéis. Habrá gente que verá una oportunidad de negocio y efectivamente no hay ni vista colgado. Thomas Cook no existe. Pero hay otras empresas que han aprovechado ese tirón. Lo que os quiero decir con eso es que a veces tenemos que ser conscientes que hay que dejarnos de irnos de la zona cómoda y ser capaces de adaptar nuevos retos y ver por dónde va a ir el negocio. A mí me ha encantado, Manuel, que ha comentado, bueno, primero me ha encantado que haya unos apoyos concretos por parte del banco. A mí no me paga el banco. Quiero decir, considero que los bancos están ahora para ayudar y creo que se ha dado mercado con una plataforma inteligente de agrupar un market, un marketplace para sus clientes. Bueno, yo creo que la crisis nos genera capacidad de inventarnos, reinventarnos. Y hagamos como los chinos. No los imitemos solamente con los virus. Los chinos hoy montan un souvenir. Mañana el Afroful se convierte en un restaurante chino. Es un tema de oferta y demanda. Lo que no podemos hacer, chicos y chicas, es quedarnos pensando que, oh, se me ha caído todo, cuando empiece voy a volver igual el año pasado. Porque es que es otra situación. Ahora llueve aquí, pero mañana va a hacer sol. Entonces, a mí me gustaría que vierais un poco un webinar que dimos en Foro Vacacional, en forovacacional.com, sobre el tema de cómo innovar. Evidentemente está acogido de diversos sitios, pero creo que es interesante ver cómo, si somos capaces de adaptar los nuevos retos, si nos adaptamos al cambio, seremos capaces de, no solamente resurgir, sino reinventar el modo de negocio. Y ahí voy. Por eso esta presentación, que espero que veáis en pantalla, se llama Innovar y diferenciarse. Porque en estos momentos, yo cuando aconsejo a alguien, yo soy consultor de marketing, como he dicho, cuando aconsejo a alguien qué tiene que hacer, pues lo que le digo es, oye, diferenciate, innova, busca un nicho de mercado donde haya, donde haya demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede innovar? Hoy estamos en un entorno que muchos ya veréis que es buca, que es volátil, incierto, complejo y además ambiguo. Este entorno era antes del coronavirus. A ver, vivimos en un mundo en el cual, con la típica pregunta, conocíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Chicos, nos han cambiado las preguntas. O espabiláis, o os quedáis viendo Netflix y desaparecéis como negocio. O sea, que yo prefiero espabilar. ¿Y dónde está el negocio? Ahora mismo, estamos oteándolo todos. Pero hay momentos de desbloqueo. Hay capacidades de ver, a través del big data, qué clientes, si nosotros somos diferentes y estamos en la montaña, como si tengo la gran suerte de estar yo, o estáis en una zona de España que tiene un modelo definitivo diferente, o como decía Manuel, oye, el tema cultural, las tapas, no sabéis cómo les gustan las tapas al turista. Pues centrémonos en diferenciarnos, porque a través del big data podemos encontrar ese cliente muy fácilmente. O sea, el entorno buca lleva años. No estamos en un entorno buca diferente. Este señor, el Jack Well, fue el CEO de una de las principales compañías, General Electric. Lo dijo muy claro, en el año 90, finales del 90. Cambió lo que era una compañía, que era la mayor del mundo, en algo realmente ágil y flexible, que es algo que nosotros somos capaces de hacer. Quizás los hoteles, las grandes compañías hoteleras son más lentas en eso. Pero en alquiler vacacional tenemos mucha ventaja competitiva. Para eso hay que hacer una hoja de ruta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde hay más demanda? ¿Dónde hay menos oferta? ¿Dónde hay más pasta? Porque, no me fastidiéis, hay gente que paga 50 horas por la habitación y hay gente que paga 3.000. Solo es saber ir a buscarla y adaptarse a lo que pida la gente. Es verdad que estas necesidades cambian. Yo os lo compraría. Pero o destruimos el negocio, o cambiamos, o destruimos el negocio. Este es un aspecto positivo del tema. El aspecto positivo del tema es que nos va a tener que, nos ha obligado, en cierto modo, a meternos debajo de una de agua helada. Pero ahí, cuando salimos de esa fórmula de confortabilidad, es cuando nosotros damos el paso a dar cosas nuevas, a preguntas, a preguntar cómo podemos innovar, a preguntar cómo podemos implementar nuestro negocio. Yo siempre he dicho que Mallorca muere de éxito. Tenemos 13 millones de turistas y si vendemos bazofia nos la compran. ¿Para qué voy a fidelizar? ¿Para qué voy a hacer una base de datos de clientes? ¿Para qué voy a adaptarme al cliente si total me compran? Ese es el pensamiento de muchos hoteleros y también Proverti Managers de la isla. Bien, pues un poquito de escasez, que funciona muy bien en marketing, nos irá bien para detectar quién espabila y se come la tarta. Aquel que lo haga bien, se diferencie, se preocupe del cliente, esté en el momento adecuado de compra del cliente a través de las redes sociales y, además, sea capaz de fidelizarlo. Hay una gran frase que dice que marketing no es vender, es que te vuelvan a comprar. ¿Cuántos de vosotros tenéis una base de datos con nombre, apellido y gustos de vuestros clientes? Vais por buen camino. Que no la tenéis. Mala tarde tendréis que empezar a hacerla porque de eso se trata, de saber quién es tu cliente muy claro porque si sabemos eso, haremos campañas adecuadas a ese cliente. Este señor que veis aquí, que no tiene un pelo de tonto, se llama Seth Godin, es judío norteamericano. Os recomiendo varios libros, uno es The Purple Co., otro es The This Is Marketing. Es un poquito disruptivo, un poquito rebelde. Pues, a mí me ha pasado quebrar una empresa por no pensar como piensa este señor, que es que no malgastes tu tiempo buscando consumidores para tus productos. Pensamos, nuestro producto me lo van a comprar, me lo van a comprar, me lo van a comprar. Lo que tenemos que hacer es buscar productos para los consumidores, nada más. Las necesidades cambian, lo decía Manuel. Oye, necesitaremos zonas higienizadas, necesitaremos un sello que nos diga que está desocinificado, necesitaremos una atención médica directa, necesitaremos algo. En eso, si me permitís, las casas vacacionales tenemos un puntito de ventaja competitiva que no teníamos antes. Es muy fácil hacer eso en una casa cerrada entre limpieza y limpieza. El hotel tiene zonas comunes muy difíciles de asegurar esa nueva necesidad por parte del cliente, que será más hipocondríaco que nunca. Tendrá que hacerlo, pero será más difícil. O sea, chicos, chicas, los que estéis en casa vacacional, los que entregaréis a una agencia, tener claro que vuestra ventaja competitiva, si lo hacéis bien y os gastáis un poco en eso, es que vais a ser un producto higienizado entre cliente y cliente. ¿Qué hotel puede garantizar que sus piscinas entre cliente y cliente, sus comedores entre cliente y cliente, los botones del ascensor quizás está deshigienizado? Si pensamos un poquito a corto plazo, eso son las nuevas necesidades, pero yo no digo que sean esas, porque el mercado, como decía Ovidio de Logitravel, cada minuto cambia. Hay que saber leer, hay Google Trends, hay, bueno, hay un montón de herramientas para hacerlo, solo se trata de verlas y saberlas buscar y querer formarse. Dios, hay que querer formarse, hay que querer dónde está. Y hay que invertir en marketing. Oh, es que ahora todo caía del cielo, era como la lluvia. Bueno, pues ahora hay que espabilar, porque en vez de 13 millones, en vez de 40 millones van a venir, van a ser más exhaustivos, van a ser más, van a querer más. Pues entonces habrá que dar más, tener menos beneficio, apostar más por el cliente, fidelizarlo. ¿Cuáles son, pienso, las circunstancias estratégicas que exigen un cambio en el modelo de negocio? Esto es un Tata. Tata es un empresario hindú que cuando vio que la gente, bueno, digamos decir, semi-pobre, ahí la clase media es pobre, iba todos con motos y veían 3, 4 y 5 haber visto esas fotos, dijo, esto es una oportunidad de una necesidad no cubierta. Necesitan un vehículo que no sé si se le puede llamar coche porque realmente es un trasto, pero a coste muy bajo para que ellos puedan, no me voy a enrollar más. Vio la necesidad de grandes grupos de clientes potenciales y fue muy difícil adaptar sus fábricas, bajarlos con 2.500 dólares, lo logró. Esto es un iPod. ¿Qué hizo? La oportunidad de capitalizar una tecnología completamente nueva con un nuevo modelo de negocio. Si el señor, este señor Steve Jobs, os recomiendo la biografía o la historia de Steve Jobs, hubiera hecho más de lo mismo, hubiera hecho otro MP3, ¿os acordáis? Hubiera fracasado. Apple estaba casi en la bancarrota, fue el iPod que lo resurgió. ¿Qué pasó? Cambió el modelo de negocio. ¿Por qué? No hizo esto que veis aquí, un Kingwood, un Creative, o el primero de todos que es el que cae a vuestra izquierda. Eso ahora es un trasto, un MP3. Pues un iPod era un MP3, lo que pasa es que cambió el modelo de negocio, montó iTunes y además te sirvo la música. El iPod es totalmente secundario, le dio vuelta al negocio. ¿Quién ha ganado la partida, señores? ¿Dónde están Creative, Kingwood con los MP3 o el de la izquierda que ya ni sé qué nombre tiene, Digital? O cambias o mueres, o te adaptas o desapareces. Si queréis llorar, podéis salir a llorar. Hay mucho sitio para llorar. Yo prefiero, por lo menos, intentarlo innovar. Otra de las cosas que se puede hacer innovando, si me permitís, y con eso os quiero dar una dosis de optimismo y, sinceramente, un petardo para que despertéis y os adaptéis y, de verdad, puede haber oportunidades nuevas, quizás no sea el mundo como antes, pero hay oportunidades nuevas, es poner el foco en una tarea donde todavía no existe. Que se lo cuenten ahora a las empresas que están haciendo delivery, que se lo cuenten ahora a las empresas que están en la alimentación, que están fantásticamente contentas, están en su mayor época de apogeo, no dan abasto o, si queréis, si me apuráis, decídselos a los que fabrican mascarillas. Bueno, ¿la idea cuál es? La idea es que, a veces necesitamos, como cuarto punto, protegernos de los innovadores disruptivos, porque si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer otro. Si pensáis, esto no va conmigo, os van a pasar por la izquierda y por la derecha de una manera muy, pero que muy ágil y flexible. Yo, una semana antes de que volviera a carrera, estaba yo sentado en el despacho de un directivo y me dijo, mira, Juanjo, no seremos capaces nunca con esta empresa tan rígida de adaptarnos a mercado. Yo no puedo llegar a chavales que me han hecho un catálogo de sitios de hacer submarinismo en todas las islas y son más ágiles que yo. El mundo es así, es flexible, está distribuido. El mundo ya no está en costes rígidos, porque quien sea rígido se va a quedar rígido, pero en otro mercado, uno que ya es del siglo XX, no del XXI. A mí me llamaba mucho la atención, hoy, estamos en el 2020, en una época de mi vida estuve en 10 años en una multinacional, en el 99 hacíamos videoconferencias como algo usual. A mí hoy me preguntan mis clientes cómo funciona Skype, pero si Skype ya no funciona, ya casi está muerto. ¿Ha pasado 20 años para que te des cuenta de que puedes teletrabajar y que puedes hacer lo que estamos haciendo aquí gracias a Evivo? ¿Qué pasa? Que como ahora funcionaba así, como siempre se ha hecho así, pues no, ya no funciona así, ni siempre se ha hecho así, no funciona, o te adaptas o te mueres. La necesidad de responder a una base cambiante de la competencia y estamos en un entorno cambiante. Hilti, ejemplo, a seguir en innovación. Hilti vendía esta maquinita que veis aquí, un taladro o como narices se llame. Él vio que los chinos le comían el terreno en precio y que su cliente, que suelen ser autónomos o empresas pequeñas, era muy susceptible a precio. ¿Qué hizo Hilti? Ya no te vende una máquina, te vende una cuota mensual y siempre tendrás una máquina de las que tú me pidas a disposición. Y así ha sobrevivido y ha generado una innovación. No digo que hagáis esto, porque hay muchas cosas por hacer dentro de vuestro establecimiento. El producto en sí, las experiencias que hay dentro, todo lo que supone el pricing, jugar con métodos de revenue management, todo eso y mucho más que se puede hacer. Por supuesto que fácil no hay nada. Me preguntaba yo qué preguntas son necesarias para saber si podemos innovar. La primera es si podemos describir la tarea con una propuesta de valor para el cliente cara y convincente. Una cosa, no os equivoquéis. Cuando hagáis un plan de marketing no habléis de mi producto ni de yo, mi me conmigo. Hablar de vuestro target, vuestro cliente objetivo, vuestro avatar. Si tenéis vuestro avatar que es de Sturgar, 40 años, le gusta el golf, le gusta BMW, tiene dos hijos, si vienen normalmente junio, julio y agosto y además le gustan las tapas y habla un alemán Hochdeutsch, hablar de Hochdeutsch y adaptaros a su mercado, a sus gustos. Nada de mirar mi propuesta de valor. Tiene que ser buena, no para vosotros, para el cliente. Oye, si el cliente quiere que haya una enfermera y está más a gusto, pues le ponemos una enfermera, le damos valor y subimos el precio con dos narices. Porque os hago saber de que si todos compráramos por precio, que según Irsen es un 14%, iríamos todos con Dacias. Y yo veo muchos BMWs, veo muchos Seat y veo muchos Peugeot. Con lo cual, quitaros de en medio el tema de precios. No es un tema de precios, es un tema de saber dar valor al mercado y de saber dar el hueco de una necesidad no cubierta. La segunda pregunta que os haría es si podemos diseñar un modelo en el que la propuesta de valor, las utilidades, los recursos y los procesos en conjunto sean más eficientes. Y la última pregunta es si podemos ser disruptivos para con nuestros competidores. Nuestros competidores, nosotros tenemos que ser diferentes, disruptivos, hacer algo extremadamente diferente. Adaptado a mercado. Y ya termino porque con 15 minutos dar dosis de positividad lo que es cierta cosa. No sé si es verdad o no. Como hay tanto fake, alguien que me lo diga. Dicen que en chino crisis significa oportunidad. Aunque no es verdad, qué bonito es. Cuando hay crisis hay un montón de oportunidades porque las grandes empresas rígidas caerán como Castillos de Naipe. El gobierno ya no tiene dinero para sostenerlas. Van a caer. Y esos son Thomson que caen. Thomas Cook, perdón. Cuando cae Thomas Cook hay oportunidades de negocio para rellenar ese... Porque el turista va a venir sí o sí. Dependerá de que os miréis el ombligo o de que miráis lo que quiere el turista en cada época y preerlo. Y termino con esas cinco herramientas de innovación que os ayudarán. Una, pongo la foto de Steve Jobs. Creatividad es conectar cosas. Lo he dicho con el iPod. Conectó lo que era un mercado, un marketplace de música como base para luego hacer el iPod. No se limitó a hacer un MP3. Asoció dos cosas. Cuestionar. Si no nos preguntamos estamos permanentemente equivocados. ¿Y si hiciéramos esto? ¿Qué pasaría? Siempre mirar al mercado. Hay Google Trends, Google Ads. Podemos saber perfectamente mirar qué está haciendo el mercado. Nosotros, yo siempre digo que la teoría de lo obvio japonesa es fantástica. Identificar al mejor, copiarle y si podéis mejorarle, pues fantástico. Porque todo esto de marketing os lo habéis ahorrado. Preguntar es fundamental para innovar. ¿Y qué vamos a preguntar? Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si hiciéramos esto? Es una de las grandes cosas. Las preguntas nos dan posibles respuestas. Y os digo que os podéis equivocar hoy con el marketing actual rápido y barato. Con una campañita de 20 días sabéis si tiene clics o no tiene clics, si ese público es bueno o es malo. Lo que hay que hacerlo. El marketing hoy tiene unas capacidades de Big Data brutales. Nosotros podemos saber la gente cuando tiene el momento de compra si le gusta el esquí, si le gustan los zapatos y si tiene el perfil del tío de Stuttgart de 40 años de dos niños que le gusta el BMW y también el golf. Entonces, observar el mercado también es estar al quite con estas herramientas de Big Data que en nuestro caso corren a nuestro favor. Sí, sí, está muy bien el tema de 1985 y nos tienen controlados. Yo como marketer estoy encantado de que nos tengan controlados porque quiero saber qué hace el consumidor, qué piensa, qué le gusta y dónde quiere clicar y cuándo porque allí debéis estar cuando tengas los intereses bien cubiertos y vosotros os alineéis con esos intereses. Y en quinto lugar es experimentar. Amigos, nos permitimos experimentar hoy con el marketing actual que como he dicho es rápido, barato y medible. Alguien dijo alguna vez si no se mide nada que tiene. Ahora mismo os lo juro está saliendo el sol. Si yo hubiera hecho mi planteamiento de que estaba lloviendo no me serviría absolutamente de nada pero podía haber previsto que iba a salir el sol. O sea que yo ya termino porque quiero ya tomar un poquito de aire fresco que tengo la suerte de poder tomarlo. Pues genial, muchas gracias Juanjo. La verdad que ha sido muy bueno, muy útil. Gracias.